... Estas parejas bailarán los siguientes temas. Marión, por la orquesta de Caló y la voz de Iliarte. Cuasi nada, por la orquesta del Maestro D'Arienzo y Bahía Blanca, por la orquesta del Maestro Di Sarli. Señoras, señores, primera ronda de competencia. Música maestra. 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 Amor de mi juventud que no se olvida Amor que llena de luz toda mi vida Sombras del ayer con su tristeza de canción Siempre me dirán Mario Mario, se te ha curado y te di Cuando te di mi corazón En el viejo París Recuerdo la angustia del adiós Y el cielo llorando por los dos Mario Amor lejante de qué Quiero que sepas, corazón Que jamás te olvidé Amor lejante de qué Amor lejante de qué